San Mateo muy bien, 60 millas por hora, al igual que Durbatón, 57 millas por hora. Eso sí, se complica un poco ahora la 880, al igual que la 280, dirección hacia el norte, la 880, antes de llegar a la 101, un poco de tráfico, también dirección hacia lo que es el este y el norte, la 280, un panorama que se mantiene también con tráfico, es que es viernes, todo el mundo quiere llegar a casita, hay un cierre de autopista, esto por supuesto ya llegando antes del cruce de la 680, así que mucho cuidado, eso es lo que está pasando en las autopistas en la región, vamos a hablar del panorama para el fin de semana al regresar.